Bueno, iniciamos la Copa del Rey, la eliminatoria nos ha tocado contra uno de los equipos de nuestra liga, de Asobal, habían dos posibles, nos ha tocado uno de ellos fuera de su casa, con lo cual va a ser un partido, una eliminatoria muy complicada, muy igualada, nosotros además tenemos bajas importantes, gente tocada, y bueno, vamos a ver cómo podemos afrontar ese partido, porque para nosotros es importante pasar a la eliminatoria y seguir con vida para, bueno, la Copa del Rey siempre es un torneo bonito para nosotros, así que vamos a ver cómo podemos gestionarlo y podernos pasar de la eliminatoria.